Muy buenas a todos, hoy vamos a reaccionar a la nueva perla brasileña que es Endric, el jugador del Palmeiras pretendido por el Real Madrid. Vamos a ver un poco sus jugadas y hablamos de las características y la sensación que nos va dando este nuevo talento brasileño. Vamos con ello. Lo primero, lo que te fijas es que está físicamente mucho más desarrollado que algunos de sus oponentes, incluso de sus compañeros. El Palmeiras también lo ha dicho en alguna ocasión que tiene un desarrollo acelerado en cuanto a su musculatura, en cuanto a su altura, a su peso, etc. Y luego estamos viendo que es un futbolista muy potente, más potente que técnico, para mi gusto. Y es lo que le hace ser un delantero muy goleador, porque lleva más de 160 goles en 170 partidos, 170 y pocos partidos. No es un delantero únicamente de área, porque le gusta bajar a recibir y poder arrancar con potencia. Y estamos viendo que algunos contrarios le tienen que parar como pueden, agarrándole, trabándole, etc. El remate de cabeza no es su mejor virtud, pero evidentemente es muy muy joven. Y aquí lo vemos, empieza a desbordar rivales, empieza a dejar rivales a su paso, por potencia, principalmente con cambio de ritmo, con arrancadas, con un tren inferior muy poderoso, echándose el balón hacia adelante y corriendo al espacio. Y luego, que tiene mucho gol, tiene muy buen remate con la pierna izquierda, porque llama la atención que es su pierna predominante, la derecha le cuesta un poquito más, pero eso evidentemente es algo que solo tiene 15 años y seguro que va mejorando. Y además, para ser delantero centro, ser tan goleador y ser tan potente, es un futbolista combinativo. No es individualista, no es especialmente chupón y sí le gusta armar la jugada de ataque con sus compañeros en una pared para poder recibir el balón al espacio y aprovechar ese cambio de ritmo que tiene. Pero es que estamos viendo que en pocos metros, con dos zancadas, le está sacando mucha diferencia a sus rivales. Vamos a ver también el desarrollo que tiene, porque con solo 15 años todavía tiene un margen de mejora enorme. Principalmente yo creo que en el dominio de la pierna derecha, porque siempre que puede se acomoda el balón a la izquierda. Y aquí le vemos de nuevo en esta jugada, arma rápido el disparo, tiene la portería entre ceja y ceja, no se lo piensa mucho. En cuanto está en la frontal o cerca del área, se acomoda el balón a la pierna izquierda y suelta el latigazo. Pero desde luego es un futbolista diferencial, con la edad que tiene ahora mismo es diferencial. Esta es muy buena también, controla, se orienta y disparo abajo. Aquí con la derecha le cuesta más, vemos que no tiene un disparo tan depurado. Estamos viendo varias ocasiones aquí con la pierna derecha y evidentemente el disparo no es tan preciso. Y eso ahora el delantero moderno sabe pegarle con ambas, pero eso es algo que evidentemente va a evolucionar. Aquí le vemos que tiene opción de irse el solo contra todos y prefiere abrir a la banda e irse rápidamente hacia el área en busca del remate de cabeza. El poderío es evidente, es la nueva perla brasileña que ha salido y desde luego ya el foco está puesto sobre él. Esta jugada también es muy buena, porque a pesar de ser potente, a pesar de que su punto fuerte yo creo que es jugar al espacio, luego dentro del área, también con esa fortaleza física que ella tiene, sabe buscarse el lugar de remate, sabe buscarse el espacio, aunque sea reducido, para poder sacar el disparo con la izquierda como sea. Con la puntera, con el interior, pero todas van a portería. Hay muchos, Diego, que dicen que es el nuevo Vinicius. ¿Tú crees que se parecen? No, yo creo que no se parecen. Tienen características similares en cuanto a esa potencia física, ese cambio de ritmo, ese desborde por velocidad, pero son dos posiciones diferentes. Vinicius es un extremo, es un jugador para entrar por banda izquierda y ser letal, y a Hendrik siempre le vemos entrando por dentro. Es cierto que alguna vez cae a la banda, pero no es su característica principal, es un futbolista que siempre le gusta estar cerca del área, que le gusta estar perfilado para poder sacar el disparo, y no es un futbolista de asistencias, es un futbolista rematador, es un futbolista que la definición es su característica principal. Entonces, y luego también hay quien le compara con Neymar. Creo que el perfil de Neymar, del Neymar del Santos tan joven, también era completamente diferente. O sea, Hendrik va dejando rivales a su paso por potencia, por cambio de ritmo, y Neymar era por regate, era por unas cualidades técnicas que yo creo que Hendrik no posee, la verdad, no digo que sea peor ni mejor, pero Neymar era regate, y Hendrik es potencia. Luego físicamente, Hendrik está mucho más desarrollado que el Neymar que vimos con 17 años en Santos, dejando rivales a su paso y sentándolos, y a base de lambretas, a base de regates, para adentro, para afuera, aparte de que Neymar definía con la derecha. Y manejaba las dos piernas mejor de lo que creo que las maneja Hendrik. Pero desde luego, este futbolista hay que tenerle muy muy presente, porque a poco que evolucione un poco más, tiene perfil europeo y tiene un potencial bárbaro. Mira, vamos a ver el gol de Lacopiña, que sirvió, entre otras cosas, para darle el título a Palmeiras por primera vez, en ese torneo sub-20, hay que tener en cuenta esto, eh. Es un torneo sub-20 que está jugando un chico de 15 años, eh. Y en el minuto 5 de la primera parte, ya es definitivo, y no en vano le dieron el mejor gol del torneo con esa chilena anteoeste y el mejor jugador del torneo, más allá de que Palmeiras ganase. Es la definición de Hendrik. Aquí, por ejemplo, no desborda a nadie, simplemente el balón va hacia la banda izquierda y él, sabiendo que va a salir un centro desde la banda izquierda, se coloca dentro del área esperando el balón. El balón le llega en una posición franca a la pierna izquierda y coloca muy bien el cuerpo para rematar y conseguir el primer tanto. No es el mejor gol que tiene Hendrik, desde luego, pero seguramente a día de hoy para el chaval será el más importante, porque habría un marcador que luego sería mucho más amplio, sería 4-0, pero en el minuto 5 ya pone por delante a su equipo con ese remate. Además, aquí si vemos en la repetición, va leyendo la jugada, va trotando y en cuanto ve que el balón va hacia la izquierda, se mete dentro del área y aprovecha el fallo de dos rivales que el primero no consigue despejar y el segundo queda trabado y tampoco. Y ahí está el más listo del área, que es Hendrik, para golpear el balón, para rematar y hacer el gol. Pues este es el resumen y el visionado que hemos hecho de Hendrik, un futbolista que va a estar en boca de todos muy muy pronto. Así que si os ha gustado, suscríbete, dale like y llegarán muchos más vídeos en el canal de YouTube del Chiringuito.